Buenas tardes tengan todas y todos los presentes y quienes nos ven a través de las redes sociales. Hace un año nos quedamos sin comparecencia del Secretario de Seguridad Pública por los lamentables hechos que sucedieron en la ciudad de Cancún. Hoy es un momento trascendental para nosotros como legislatura el poder tener aquí al Secretario y que nos aclare muchas dudas que tiene la ciudadanía con respecto al tema de la seguridad que es un tema que vaya, que es sensible para nuestra población, para el quintanarruense. Le damos la bienvenida al licenciado Lucio Hernández Gutiérrez, Secretario de Seguridad Pública y esperamos de Lucio que en esta comparecencia se aclaren muchas cosas porque la ciudadanía está pendiente de lo que estamos haciendo y sobre todo de lo que tú haces y tu equipo en las diferentes áreas desde la Secretaría, tus subsecretarías, tus equipos de investigación, tus equipos en el C5 y toda esa maquinaria que hay tras bambalinas que muchas veces no se ve, pero que día a día está trabajando y que hemos visto que sí ha dejado frutos a pesar de que la percepción ciudadana no es la que quisiéramos. Muchas gracias. Y en ese sentido Gracias.